Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Train for Urban, donde vamos a analizar la plataforma, el broker WeBull, uno de los brokers estadounidenses con mayor crecimiento en los últimos años. Vamos a analizar en este video todo lo que interesa saber antes de operar en este broker en particular. Puntos positivos, puntos negativos, comisiones, formas de envío, retiro de fondos y todo lo que suelen preguntar cuando analizamos plataformas. Vamos a arrancar por el principio que es WeBull, es un broker estadounidense regulado en Estados Unidos con protección de hasta medio millón de dólares por los fondos depositados, como suele pasar en cualquier broker que opera en Estados Unidos como TMB Trade, Interactive Brokers, Kiena, incluso Robinhood. Es competencia directa de Robinhood, una plataforma que se estuvo escuchando mucho últimamente. ¿Qué se puede operar en WeBull? En WeBull se pueden operar ETF, que son fondos cotizados, se pueden operar acciones, se pueden operar opciones financieras y también se puede operar con ADRs, que son cotizaciones de acciones de otras partes del mundo que cotizan en la bolsa estadounidense. También se pueden operar criptomonedas y también se pueden operar hasta Forex, mercado Forex. Entonces, esto es lo que nos deja operar como activos dentro de la plataforma. ¿Qué diferencias existen entre WeBull y Robinhood? Una plataforma más conocida por ustedes. Tiene mucha más información, WeBull tiene sus puntos positivos y negativos, pero por ejemplo, en lo que es análisis fundamental, tiene muchísimo más información en lo que refiere a deuda, ganancias, proyecciones, objetivos y un montón de información en lo que refiere a el mercado, para analizar los distintos sectores, las mayores ganadoras, las mayores perdedoras, los mejores sectores para invertir, un montón de información sobre IPOs, que son salidas a bolsa, ganancias. Acá te muestra un mapa también de las mejores acciones y mejores sectores, cómo van performando, ETF. Así que tiene muchísima información de lo que refiere a análisis fundamental, por acción, por sector y muchas cosas más. También tiene un screener de acciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Si uno ve acá la parte de screener, uno puede buscar por distintos tipos de mercados, uno puede también operar por, filtrar acá por capitación de mercado, para ver cuáles son las empresas más grandes, más chicas, según donde ustedes quieren operar, cuáles las ganancias que tiene una empresa en particular, filtrando por EPS. Un montón de información de lo que refiere a análisis fundamental, screener, que en esto le pasa el trapo a Robinhood, por ejemplo. Un punto negativo que tiene la plataforma de análisis técnico para los que hacen trading no es muy buena, en comparación, por ejemplo, con la plataforma que te puede dar TDM Retrade o Interactive Broker, que es totalmente profesional. La que usamos acá no sirve para hacer análisis técnico, pero más básico. Esto quizá conviene usar TradingView para hacer análisis más profundos que lo que podemos usar dentro de la plataforma. También lo que podemos hacer, y es la novedad que viene a presentar WeBull, es que va a dejar comprar acciones fraccionadas. Esto es un dato muy importante porque, por ejemplo, en TDM Retrade, uno no puede comprar un cuarto de acción, un pedacito de una acción. Tienes que comprar la acción entera. Y si querés comprar, por ejemplo, Amazon es una acción que suele ser cara. Entonces, si uno no tiene ese capital para poder comprar toda la acción completa, no va a poder acceder a invertir en Amazon. No puede comprar acción fraccionada, como sí puede pasar, que explicamos en vídeos anteriores, en Etoro, o también vimos en Kiena, que son dos alternativas que también nos permiten comprar acciones fraccionadas. No así en TDM Retrade, por ejemplo. Esta plataforma sí nos va a dejar comprar. Es una plataforma bastante nueva. Se lanzó en 2017 y viene creciendo muchísimo. Nos permite colocar órdenes, pueden ser órdenes límites, órdenes de mercado, poner stop loss, take profit, que son herramientas de trading para gestionar el riesgo. Si alguno decide crearse una cuenta en WeBull, puede usar el link que le dejo en la descripción. Y va a tener la posibilidad de ganar dos acciones que se las da WeBull. La primera, al momento de crearse la cuenta. Y la segunda, al momento de depositar 100 dólares dentro de la plataforma, pueden ganarse una acción de hasta 1.400 dólares. Obviamente puede ser una acción que valga 6 dólares o que valga 1.400 dólares. Eso dependerá de la probabilidad. Es una especie de sorteo, pero es un regalo que le hacen a ustedes. Y a mí también me regalan dos acciones. Así que me están también ayudando a la creación de contenido dentro del canal. Tienen que usar este broker. Como siempre digo, no. Hay muchísimos brokers, hay muchísimas alternativas. Yo acá les presento muchas alternativas. Ustedes hagan su propio análisis y tomen sus propias decisiones. Lo bueno que tienen los brokers que están en Estados Unidos y regulados en Estados Unidos, es que están protegidos. Incluso si el broker funde, desaparece. Hay un seguro de Estados Unidos que cubre hasta 500.000 dólares, que es el SIPC, o incluso está regulado en FINRA, que al igual que lo que pasa con TMI Trade, Interactive Brokers, y todos los brokers regulados en Estados Unidos, tienen seguro que no importa que seas estadounidense o no, te cubren por tener la plata depositada en la cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más puntos a considerar? No tiene comisiones, no tiene costos en comisiones. Si vos abrís y cerrás trades, no te cobran por operar. Acá lo vamos a ver un poquito más adelante. Tampoco te cobran por mantener la cuenta abierta. No hay costo de mantenimiento de cuentas. Tampoco hay costo de apertura de cuentas. No hay ningún costo asociado a eso. Otro punto importante es que nos permite operar en el after y en el pre-market. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos operar antes de que abra el mercado y después que abra el mercado. Se llama el mercado extendido, por así decirlo. ¿Esto para qué me sirve? Que si alguno no puede operar en el medio de mercado, puede operar cuando ustedes lo puedan. Lo puedan hacer, pero mientras sea en este breve extendido. Y mucha gente lo utiliza para operar cuando sale un balance o cuando hay expectativas de una noticia en particular. Puede llegar a servir esto para especular en el mercado. Es un mercado que tiene menor volumen y tiene más spread las operaciones. Pero te da la posibilidad de operar en el after market. También te permite operar de manera short. Que muchos otros brokers no te dejan. Te permite operar a la baja. Te permite ganar con la caída de las acciones. Que en otros brokers más tradicionales quizás no lo pueden hacer. Eso es importante. Podemos operar tanto la alza como la baja. También podemos operar poniendo distintos tipos de órdenes. Acá vemos que tiene varias herramientas para poder hacer análisis fundamentales, análisis técnicos. Y ir usando las estadísticas y los mercados donde uno puede operar básicamente. ¿Qué más? Tiene una parte donde nos muestra el calendario económico. Noticias que van saliendo todo el tiempo. Si uno ve la plataforma pueden ver acá donde van a watchlist. Y en watchlist van a ver noticias donde van saliendo todo el tiempo. Relacionadas a una acción en particular o distintos mercados. También podemos hacer el calendario económico donde van saliendo noticias como la tasa de interés. Y un montón de cosas que se usan para al momento de tomar decisiones. La aplicación es muy buena y muy intuitiva. Esto hicieron un muy buen laburo. Donde toda la información que vemos en el formato desktop o formato de computadora. Podemos también verlo y operar usando el celular. Esto es un muy buen laburo que hizo el agente de WeeWool. ¿Todo es positivo dentro de la plataforma? No, para nada. Siempre puntos positivos y puntos negativos. La plataforma no es tan intuitiva como puede ser Robinhood. Tiene muchísima información. Que esto está bueno si uno conoce un poco más. O tiene conocimientos. Es un poco más profesional. Pero para el que está totalmente cero. Es difícil un poco la curva de aprendizaje. Porque uno tiene que saber dónde están las cosas. Por ejemplo acá está watchlist. Tiene que saber cómo meter la orden. Tiene un exceso de información que a veces es bueno. Y a veces es malo. Para el que recién arranca como que está como saturado de información. Y es difícil esa curva de aprendizaje. No tan fácil como lo que pasa en Robinhood. Por ejemplo. El servicio al cliente es totalmente mejorable. No se puede llamar a nadie. Es todo a través de mails. Con lo cual eso llueva a tener un tire de afloje con la gente del servicio al cliente. Que suele tardar mucho más de lo que uno a veces espera. Así que el servicio al cliente es algo que se puede mejorar muchísimo. No ofrece mercado OTC. Con lo cual si vos querés operar acciones que cotizan en el mercado OTC. O de Carnot. Que no son acciones que cotizan en alguna bolsa en particular estadounidense. No vas a poder operarlo en este broker. Y tampoco vas a poder operar acciones europeas. Como si puede pasar en Etoro. Donde uno puede operar el mercado alemán. El mercado inglés. El francés. El español. Acá solamente operas en el mercado principalmente estadounidense. No operas Europa por así decirlo. Dijimos que se pueden comprar criptomonedas. No. Pero. Pero lamentablemente no se pueden retirar esas criptomonedas. Y mandarlas a otro lado. Con lo cual esto trae muchos puntos negativos. Lo que es criptomonedas en mi opinión siempre es mejor manejarlo en un exchange de criptomonedas. Como puede ser Binance, Coinbase o Crypto.com. Varias analizamos en el pasado. Se pueden comprar cripto pero no es lo mejor comprarlo acá. Porque ahí si pagamos comisiones. Y ahí si no tenemos toda la funcionalidad de lo que es el mundo cripto. Así que estos son los principales puntos negativos. Otro punto positivo. Te permite hacer una cuenta de paper trading. Que es paper trading. Es una cuenta demo. Vos podés crear una cuenta. Si usas el link mejor. No hace falta que lo utilices. Ustedes elijan el broker que más les sirva. Pero podés simular con un usuario y contraseña. Clickeas acá donde dice login. Y lo que vas a lograr es operar con dinero virtual. Te dan un millón de dólares. Que vos podés operar de mentira o ficticio. Pero lo bueno es que podés amigarte con la plataforma. Saber cómo poner la orden. Cómo cerrar las órdenes. Cómo poner un stop loss. Cómo poner un take profit. Funciona exactamente igual que la cuenta real. Nada más que es una cuenta demo. O como le llaman en Estados Unidos. Paper account. Nos permiten abrir varios tipos de cuentas. Pero las más comunes son la cuenta cash. Que es la cuenta de efectivo. O la cuenta margin account. Que es una cuenta margen. Es una cuenta donde nos permiten operar con apalancamiento. Con dinero prestado. Si ustedes están arrancando. Siempre lo mejor es operar con lo que se refiere a la cuenta cash. O la cuenta de efectivo. Pero acuérdense que siempre les aplica en este tipo de cuentas. Lo que se llama el PDT rule. Que no se puede usar. No se suele usar para intraday. Porque tienes una limitación de cantidad de operaciones por semana. Al menos que tengas una cuenta mayor a 25.000 o 30.000 dólares. Si tienes una cuenta chica. Te aplica el PDT rule. Así que cuidado con eso. Y también es muy intuitivo la parte de seguimiento del performance. Cómo te va yendo. Cuánto vas ganando. Cuánto vas perdiendo. Cuáles son los trades que más ganaste. Evolución del capital. Lo podés comparar contra un índice. Así que muy buena la gestión y el análisis de la performance. De cómo te va yendo en los últimos meses o años. En lo que refiere a tus inversiones. Así que son los principales puntos positivos y negativos de esta plataforma. Al menos en mi opinión. Ahora. ¿Qué más? Podemos ir viendo acá. Dijimos que esto lo podemos ver en lo que es información de mercado. Cuáles son las que más ganaron. Las que más perdieron. Las más activas. El mayor volumen operado. Podés filtrar por todo esto que vemos acá. IPOs. Significa que salías a bolsa. Presentación de balances. Dividendos. Hacen muy buen análisis de dividendos. Acá dijimos que son los sectores que mejor performaron en un día en particular. Y las mejores acciones que performaron dentro de ese sector. Las más populares. En lo que refiere a ETF. Que por ejemplo. El Dow Jones. El Standard & Poor's 500. Y demás. Dijimos. Podés operar criptomonedas. Pero dijimos que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque pagas más en comisiones. Porque no podés retirarlos y demás. Pero si alguno lo quiere usar. También podés usar la parte de criptomonedas. Y podés incluso operar Forex. Que por ejemplo. Es el Euro dólar. Es uno de los más conocidos pares de divisas. En lo que refiere al mundo Forex. Pero hay muchas cosas más que se pueden operar. En lo que refiere a Forex. Que de nuevo. Para operar Forex. En mi opinión. Hay mejores brokers. Como FX Pro. O LSG. Yo creo que. Hay distintos buenos brokers. Para distintas funcionalidades. Hay buenos brokers para Forex. Buenos brokers para acciones. Buenos brokers para criptomonedas. No quizá. No es lo mejor. Tener un broker para todo. ¿Qué más podemos operar acá? Dijimos. Esto es lo que es la Watchlist. Uno puede ir agregando acciones. Puede ir acá a AdSymbol. Busca por ejemplo Coca-Cola. Y acá la agrega a su Watchlist. Que es Watchlist. Una lista de seguimiento. Y acá donde puesta el movimiento. Qué precio tiene. Cómo se performó después de que cerró el mercado. El Aftermarket. O el Afterhours. Cuánto se movió en un día. Porcentualmente. Y demás. Toda la información la podés ir agregando acá en tu Watchlist. Y acá también podés incluso filtrar acá. Por nombre. Seleccionás acá. Y lo que te va a mostrar es toda la información en relación a esa acción en particular. Podés ir viendo más información al detalle. Y qué más podemos ver acá. Mercados. Es lo que fuimos viendo. Cómo fue el día. Esto está hablando del día viernes. Las que más ganaron. Las que más perdieron. Cuánto subieron. Cuánto cayeron. Y mucha información al respecto del mercado. Acá podés buscar lo que dijimos en el Screener. Donde vos te mueves y vas eligiendo para filtrar acciones. Y analizar por análisis fundamental. Acá podés buscar las que más ganan plata. O las que menos pierden plata y demás. Y acá podés filtrar por Estados Unidos, China o Canadá. Y de dónde cotizan. Por ejemplo, la bolsa tecnológica. El sector. Vos podés buscar empresas que se refieran a Real Estate. Alguna conocida que cotice en el Nasdaq. La tenemos ahí. Y podemos ir operando con alguna. O incluso ir agregándolas a la Watchlist. Y acá tenemos la parte de Paper Trading. Que fuimos hablando. Acá les muestro un link. Que se lo dejo en la descripción. Donde habla todo sobre el tema comisiones. No nos cobran comisiones por operar en acciones. ETF y demás. Pero sí nos cobran por pedir plata prestada. Obviamente, nada es gratis en la vida. Y siempre que pidamos plata prestada. O operamos en corto. Vamos a tener que pagar una comisión. Como suele pasar en cualquier broker. Acá tienen todo el detalle. Para la venta en corto y demás. Y para distintos activos y demás. Comisiones y detalles en particular. Y acá les traje también un poco la historia. De cómo fue evolucionando. Lo que ofrecen. Cero comisiones. Cotizaciones en tiempo real. Accesibilidad en distintas plataformas. Aplicación o desktop también. Podemos tener siempre respaldo con Customer Service. Que siempre se puede mejorar. Y acá donde habla sobre que está regulado. Y que tiene este seguro de hasta 500 mil dólares. Incluidos 250 mil dólares en efectivo. Y esto está regulado por el SIPC. Y también está regulado por la SEC. Como todo broker que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. También regulado por el FINRA. Que es la Autoridad Reguladora de Industria Financiera. Y por las distintas bolsas en donde cotiza. Como puede ser el NIS, el NASDAQ y demás. Acá tenemos preguntas frecuentes. Siempre está bueno verlo. Y si quieren traducirlo. Pueden hacer clic derecho. Van acá a traducir al español. Y se los va a traducir al español. Porque la web está en inglés. Les dejo abajo el link. Si tienen alguna duda. Y si alguno se quiere crear una cuenta. Acuérdense que si pueden usar el link. Les van a regalar dos acciones. Uno cuando se crean la cuenta. Y otro cuando fondean 100 dólares. También me van a estar ayudando al canal. Puntos muy importantes. Este broker solamente sirve para personas que residan en Estados Unidos. Quizás ustedes dirán. Pero entonces a mí no me sirve. Aunque no lo crean. Hay muchísima gente que vive en Estados Unidos. Y tiene idioma español. Hay muchísima gente que tiene lengua madre español. Y vive en Estados Unidos. Hay más hispanohablantes en Estados Unidos. Que en muchos otros países de Latinoamérica. Por eso hacemos este video. Acá terminamos con la review de WeWool. Si les interesa que hagamos otra review sobre Fidelity. Sobre Robinhood. O sobre alguna otra plataforma. Me lo dejan en los comentarios. Y con gusto lo tengo en cuenta para un próximo video. Si llegaron hasta acá. No les cuesta nada. Suscríbanse. Dejen un like. Dejen un comentario. Operarían en WeWool. Prefieren usar por ejemplo Robinhood. O otra alternativa. Actividad Militrade. Interactive Brokers. Todo comentario es útil. Cualquier duda que tengan. Dejen en los comentarios. Yo siempre los leo. Y los voy ayudando. Y también pueden visitar la web. Train for Air One. Donde tenemos distintos cursos. Ya sea de criptomonedas. Análisis técnico. Fundamental. Opciones financieras. E índices internacionales. Intradiarias. Ahora el lunes arranca una nueva edición del curso. De análisis técnico. Todavía quedan lugares. Así que según si quieren inscribir. Bienvenido. Y los invito a que sigan aprendiendo. Con los distintos videos que subimos al canal. Obviamente nos pueden seguir en las redes sociales. Como el grupo de Facebook. Instagram. TikTok. Incluso Twitter. Hasta luego. ¡Suscríbete!